Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Pues en verdad, nosotros como empresa, desde el momento que nos enteramos del accidente, hemos estado colaborando tanto con nuestro conductor, igual con las personas heridas. Y como empresa, vamos a estar pendientes de todo lo que se ha suscitado en este lamentable accidente, que lastimosamente hay la pérdida de una vida, que lo sentimos mucho, porque es un compañero que ha trabajado en la empresa por algunos años. ¿Cuántos años más o menos estaba? Él ha trabajado por un lapso de unos 10 a 15 años. ¿Tienen ustedes algún detalle, pormenores, de qué es lo que ocurrió? Pues no tenemos nosotros ninguna información, porque eso prácticamente determinará los agentes del CIAS, que son los encargados, los técnicos de realizar los informes y son los peritos en este caso. Los familiares están por sacar y al cadáver los llevan a la velación. ¿Dónde se va a levantar la capilla ardiente? A ver, yo he conversado con los familiares y ellos han decidido trasladarle hasta la funeraria de la cooperativa Tulcán. Y nosotros como empresa igual vamos a estar dándoles todo el apoyo, tanto a los familiares del compañero fallecido, igual con las personas heridas. Una última pregunta, señor Martínez. Algunos familiares de los heridos están reclamando el tema de seguros. ¿Cómo lo tienen visto ustedes? Pues la compañía cuenta con el seguro de accidentes y se sabe que inclusive el SOAD cubre en este caso por lesiones que hayan sufrido los señores pasajeros que iban en ese momento. Entonces, la empresa cuenta con todos los documentos en regla, con la revisión semestral, matrícula, todos los documentos en regla que ya se entregó inclusive a la agencia provincial para que verifiquen que está autorizado el vehículo que tuvo el siniestro.